Con el fin de prevenir casos de meningitis aséptica y proteger la salud de las y los jaliscienses luego de que se diera a conocer el reciente incremento en la incidencia de casos de este tipo de infección en un estado del norte del país, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Copriscal, reforzará acciones de prevención, vigilancia y control epidemiológico en los hospitales y establecimientos con licencia para actos quirúrgicos públicos y privados. La dependencia estatal reforzará las actividades de farmacovigilancia, la observancia del adecuado almacenamiento y conservación de los insumos, medicamentos, material de curación y dispositivos médicos, así como la revisión de caducidades. La Copriscal pone a disposición el número telefónico 33 30 30 57 00 extensión 35 305, así como el correo electrónico farmacovigilancia hal arroba yahoo punto com punto mx para conocer más información con relación al tema. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.